En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por este momento que nos permite dedicar el tiempo a reflexionar acerca de esa palabra, ¿verdad? Ahora, continuamos hoy con el libro de Judite, en el capítulo 7. Dice, al día siguiente, Olofernes ordenó a todo su ejército y a todos sus aliados que movieran el campamento contra Betulia, que ocuparan las subidas de la región de la montaña y que entablaran batalla contra los hijos de Israel. Y todo estaba listo para invadir a Betulia, ¿verdad? Y obviamente de ahí iban a ir sobre Israel, sobre Jerusalén. Y entonces, aquí unos hombres le dan el consejo y el consejo que le dan es de que, pues, ¿por qué no los rodea, los cerca, les corta la suministración del líquido preciado que es el agua y van a morir ellos y van a abrir las puertas y se van a rendir, dice? Y entonces a él le pareció bien lo que le habían propuesto. Dice aquí en el versículo 16 que estas palabras agradarán a Olofernes y a todos sus ministros, así que mandó que se hiciera como habían dicho. Desplazó el campamento de los Amonitas con 5.000 hombres de los asirios, los instaló en el valle, se apoderaron de las aguas y de las puentes de los hijos de Israel. Entonces los Edomitas y los Amonitas subieron, se colocaron en la zona montañosa delante de Doctaín y enviaron sus destacamentos al sur y al oriente frente a De Grebel, cerca de Cus, a orillas del torrente Mokmur, el resto de las fuerzas asirias se colocaban en llanura cubriendo toda la superficie de la tierra. Sus tiendas y sus ministros formaban un campamento enorme, una multitud numerosísima. Entonces los hijos de Israel elevaron una súplica al Señor su Dios porque su espíritu se encontraba abatido por todos los enemigos, lo rodeaban y no podían huir de su cerco. El campamento asirio al completo, los infantes, los carros y los caballos mantuvo el cerco durante 34 días, de modo que todos los habitantes de Betulia se quedaron sin ninguna reserva de agua. Y así habla de la angustia que tienen y cómo se desesperan ellos, ¿verdad? Entonces les habla Osías, que es el que los está guiando. Dice, hermanos, tengan confianza, resistamos todavía cinco días, pues en esos cinco días nuestro Dios hará que su misericordia vuelva sobre nosotros y no nos abandonará nunca. Sin embargo, si transcurren estos días sin que nos llegue ninguna ayuda, haré como dicen, entregarse pues. Bueno, y entonces se sienten desesperados, imagínense nomás, no tienen agua ya. Y dice que están desfalleciendo los niños, las mujeres, los hombres, ya no pueden más, no tienen agua. Si no tienen agua, no tienen, no hay nada, no hay vida. Están destinados a perecer. Dice, ¿qué error cometimos? Nunca debimos haber hecho eso, le dicen, nos hubiéramos entregado. ¿Qué importa que seamos esclavos? Se dan cuenta cómo pensamos diferente cuando estamos fuertes, pensamos de una forma. Pero cuando nos llega la debilidad, cuando nos llega la limitación, entonces pensamos de otra forma. Y en el capítulo ocho dice que en aquellos días oyó todo esto Judit, hija de Merarí, hija de Ox, y aquí habla de la descendencia de ella, y luego dice en el versículo dos del capítulo ocho, dice, su marido Manases de su misma tribu y de su misma familia había muerto durante la cosecha de la cebada, pues mientras vigilaba a los que ataban las gavillas en el campo, sufrió una insolación en la cabeza, cayó en Perón en Cami y falleció en Betulia. Su ciudad lo enterraron junto a sus padres en el campo que está entre Totaín y Balamón. Y pues dice que Judit ya tenía más de tres años viuda, pero él había dejado una mujer rica, pero ella hacía muchos ayuntos y ella estaba muy entregada a Dios, pero también dice algo que nos habla de lo que va a ser, que era una mujer muy atractiva, era una mujer muy bella. Y entonces dice el versículo nueve que, que, bueno, antes de eso también dice que nadie hablaba mal de ella, porque ella tenía un gran temor a Dios. El versículo nueve del capítulo ocho dice, Judit que se enteró de que el pueblo murmuraba contra el jefe de la ciudad porque se encontraba desfallecido, o sea, Osías, por la escasez del agua. También escuchó todos los discursos que les dirigió Osías, y cómo les prometió que entregaría la ciudad a los asirios después de cinco días. Envió pues a su doncella, la que se encargaba de todos los bienes, y llamó Osías, Cabrís y Carmís, los ancianos de su ciudad. Cuando ellos vinieron, ella les dijo, Escúchenme, jefes de los habitantes de Betulia, no son rectas las palabras que han pronunciado hoy delante del pueblo mediante el juramento interpuesto entre Dios y ustedes de que entregarían la ciudad a nuestros enemigos, si mientras tanto el Señor no les manda una ayuda. Porque, ¿quiénes son ustedes para atentar a Dios y ponerse en su lugar entre los hijos de los hombres? Ustedes que tientan al Señor Todopoderoso, que nunca entenderán nada, ni conocerán en profundidad el corazón del hombre ni los razonamientos de su mente. ¿Cómo se atreven a sondiar a Dios, que hizo todas las cosas a conocer su pensamiento y comprender sus razonamientos? No, hermanos. No provoquen la ira del Señor nuestro Dios, porque aunque haya establecido enviarnos ayuda en los cinco días, tiene suficiente poder para protegernos o destruirnos ante nuestros enemigos cuando quiera. Y entonces, sigue hablando esta judía y resulta que ellos responden, ¿verdad? Después de todo lo que les dice, a Osías en el versículo 28 les dice, todo lo que has dicho lo has hecho con un corazón recto. No hay quien pueda oponer a tus palabras. Tu sabiduría no solo es admitida hoy, sino que desde el comienzo de tus días todo el pueblo conocía tu cordura, porque es recta la disposición de tu corazón. Sin embargo, el pueblo consumido por la sed nos ha obligado a actuar así y a comprometernos con un juramento que no quebrantaremos. Pero como eres una mujer piedosa, reza por nosotros para que el Señor nos envíe la lluvia necesaria para que se llenen nuestros aljibes y no nos moramos de sed. En judía entonces les dijo, escúchenme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre todos los hijos de nuestro pueblo. Ustedes permanezcan en la puerta esta noche. Yo saldré con mi doncella y el Señor por mi mano visitará Israel en los días que ha puesto como plazo para entregar la ciudad a nuestros enemigos. Sin embargo, no traten de averiguar lo que voy a hacer porque no les voy a decir nada hasta que se cumplan mis planos. O si es si los demás autoridades le replicaron, vete en paz y que el Señor Dios esté delante de ti para castigar a nuestros enemigos. Después salieron de la tienda y cada uno volvió a sus puestos. Bueno, aquí la parte importante es que escucharon a una mujer. O sea, que si es cierto que la mujer se le escucha no vemos tantos casos y casos no porque no sucedan sino porque no están escritos. La realidad es que Judí es una mujer recta y sabia. Tiene virtudes maravillosas, ¿verdad? Su corazón es recto hacia Dios y Dios la va a cuidar y la va a proteger de la misión que va a hacer. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 24, dice No envidies a los hombres malvados ni desees estar con ellos. Que su corazón murmura violencia y sus labios resuman dificultades. Y el capítulo 4 de a los romanos, versículo 13, pues habla de este... ¿De qué habla aquí? Habla de la fe. San Pablo está tratando de que ellos comprendan cómo es necesario el crecimiento en la fe y toma por referencia a Abraham. Que Abraham, pues es el padre de la fe. ¿Verdad? Abraham vivió la esperanza todos los días de que Dios le iba a cumplir a un coque tenía una mujer anciana estéril y él era un hombre anciano. Pero la promesa fue hecha y Dios nunca, nunca deja de cumplir sus promesas. Así nosotros, en el libro de Judit, dice la fe de esta mujer, la rectitud de esta mujer y Abraham era un hombre recto. Entonces, en este tiempo pascual, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a mantenernos rectos. ¿Verdad? Que nuestro corazón esté recto. Que crezcamos en nuestra fe. Que creamos en la misericordia de Dios. Que la resurrección de Cristo es una cosa verdadera, real y actualizada y vivificada todos los días. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. No tengan miedo. Tenemos que luchar siempre por la santidad. Unos en el nivel personal, otros en un nivel comunitario, familiar. Eso es un trabajo, es un proceso. Claro que primero recibimos nosotros como Abraham aceptó y después se lo transmite a su mujer. Y después de cuando nace el Hijo, Isaac se transmite generación en generación. Se constituye todo el pueblo de Israel y después toda la humanidad. Entonces, en esa alegría de que Dios siempre renueva nuestros corazones y nos anima en todas las dificultades, le pedimos que nos siga fortaleciendo en la fe en este tiempo pascual. Y que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.